Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si tengo mucha ganancia. Voy a bajarle un poquito. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo y otro audio, otro podcast de Jojo Fernández. Va a ser un vídeo para YouTube. En mi cuenta normal de YouTube, ya sabéis, de Jojo Fernández. Y además luego extraeré el audio del vídeo y va a servir también para un episodio del podcast Salmorejo Geek. Ya sabéis, mi podcast sobre tecnología, Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vengo con algo distinto a lo que suelo hacer. Ya sabéis que suelo hablar de distros, de programas de distros, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quería hablar de Reddit y de los subreddit que yo suelo frecuentar, que yo suelo visitar mayormente cuando puedo y cuando me acuerdo también. Pero bueno, así que os daré una lista de los subreddit que yo suelo visitar por si os sirven y si no lo conocíais, pues para que, si vosotros queréis, perdón, pues también estáis ahí pululando. Ya sabéis que Reddit es un sitio web, una de las mayores comunidades de internet donde se suben noticias, etcétera, 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 ¿no? Pues bueno, aquí la tenéis ya en el navegador. Intentaré, pues, como también va a ser para audio, para Salmore Joggy Podcast, pues intentaré que no sea decir que también sea comprensible para la gente que solamente va a escuchar el audio en el podcast y no va a ver el vídeo. Pues bueno, lo primero que suelo visitar es reddit.com, la página principal. Te encuentras de todo. Hay, bueno, de todo un poquito. Y luego ves muchos de los vídeos o casi prácticamente todos los vídeos graciosos que se suben a Reddit, que la comunidad sube a Reddit. Luego lo ves pululando por Twitter, por esas cuentas graciosas de Twitter. Pues lo ves por ahí decir que la mayoría o prácticamente la totalidad de cuentas que se dedican en Twitter a todo esto, pues toman los vídeos de Reddit. Bueno, pues en la página principal de Reddit, pues encontré un poquito de todo, que hoy voy a contar, ¿no? Un poquito de todo y de todo un poquito. Habéis visto en Twitter el vídeo del hombre este de las bolas estas, del juego este de las bolas, que al final da en el centro, en la bola marcada, esa amarilla, donde tiene que dar sin tocar a las bolas de los adversarios, pues aquí la tenéis. Es decir, todo el mundo coge el vídeo de aquí. Yo lo he visto 20.000 veces en trallari hoy. Pues bueno, ya que voy a explicar de Reddit, ¿no? De Reddit, pues que hay de todo y de todo hay. Podéis encontrar hasta gente aquí intentando quitar un cepo a un coche con la policía ahí, intentando quitarlo a mano. Bueno, seguramente este vídeo lo veréis en unos minutos en Twitter por cualquier cuenta de estas que se dedican a subir vídeos de este tipo. Luego, suelo visitar muchos subredits, sobre todo de Linux, que es lo que yo mayormente siempre voy buscando, ¿no? Ya sabéis, para entrar a un subredit, es redit.com barra R, barra y el subredit correspondiente, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, pues aquí suelo visitar el subredit de Linux en general, R barra R barra Linux. Aquí hay información de general, ¿no? Del mundo Linux. Muchos blogs linuseros, tanto de habla inglesa como de habla hispana, toman también como fuente, aunque algunos no citen, toman como fuente aquí en Reddit, ¿no? Vienen por Reddit, bichean un ratillo y lo que encuentran, pues bueno, o lo traducen, o lo interpretan, etcétera, 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 y lo ponen luego en su blog. Así que, si queréis estar al tanto, al tanto de las noticias en general del mundo Linux, pues bueno, podéis mirar aquí, que prácticamente a diario hay nuevas noticias, ¿no? Es redit.com barra R barra Linux. Y bueno, pues aquí yo también muchas cosas que pongo en mi grupo, en mi canal Telegram de Salmorejo Geek, las tomo de aquí, de Reddit, ¿no? Como este vídeo lo he puesto hace unos minutos en mi canal Telegram de Salmorejo Geek, y bueno, y alguna cosita más. Siempre pongo algo que encuentro por Reddit. Luego, como soy usuario de Linux Mint, como estáis viendo, pues también suelo visitar el subredit de Linux Mint. Reddit.com barra R barra Linux Mint. Todos estos subredits, si no se me cierra el navegador, y si me acuerdo, los pegaré abajo en la descripción del vídeo. ¿Ok? Aquí en YouTube, en la cajita de descripción. Que el pasado vídeo tenía que haber pegado de Wallpaper, pero se me olvidó. Quien sea me lo recordó ahí por YouTube, bueno, tomó nota. Bueno, redit.com barra R barra Linux Mint. En mi distro, ahora mismo, la que estoy usando. La única, de hecho, que tengo, pues bueno, la visito prácticamente a diario, pues para ver si hay noticias nuevas que suben los usuarios sobre Linux Mint, etc. Si te interesa Linux Mint, pues bueno, puedes visitarla. El siguiente subredit, el de Ubuntu, barra R barra Ubuntu. Ubuntu es Ubuntu, queramos o no. Y Ubuntu mueve mucha noticia, mueve mucha opinión, etc. Pues entonces también yo diría que prácticamente es obligado visitar el subredit de Ubuntu. Como veis, pues hay de todo un poquito, ¿no? Noticias sobre esto, sobre personalización. Fijaros, este Ubuntu, precioso, estilo macos, maravilloso, auténtico. También hay sobre kernel panic. Un poquito de todo, sí, sí. En Linux también hay kernel panic. Yo me he llevado 6 o 7 en toda mi vida a Linuxera, que es mucha, pero bueno, también, evidentemente ningún sistema operativo es perfecto. También hay usuarios que postean problemas, le dan soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un, aquí la comunidad de Redip, pues también se puede pedir ayuda con tu distro y la gente, pues, suele ayudarte, ¿no? El siguiente subredit, Artly, ¿no? Yo, aunque ahora mismo uso Linux Mint, pues, Art ha sido muchos años mi distro en forma de Art, en forma de Manjaro, en forma de Antergos, en forma de Anarchy, etcétera, ¿no? Y me gusta estar al día de las noticias sobre Art, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y aquí, pues, bueno, ya sabéis, gente que sube noticias de Art, sube cositas de Art, y vas bicheando por si algo te interesa, ¿no? Y si algo, pues, te sirve, etcétera. Muy recomendable, Art, ¿no? Una de las grandes. Siguiente. Otra grandísima, por favor. Entrar a redip.com. Para ver temas de Linux, tienes que ir obligado al subredip de Debian. Debian, The Universal Operating System. Bueno, si te gusta Debian, si usas Debian o derivadas, ya sea cualquier otra, ¿no? Como Ubuntu, como el Mint, cualquiera que use APT, pues, es sí o sí. Debian es Debian, como decía Cal, ¿no? Debian es Debian y a ti te encontrarás en la calle. Así que, bueno, para ver, para estar informado de lo último en Debian, que no es, ojo, como he dicho antes, es una comunidad de usuarios. No quiere decir que la propia Debian postea aquí nada, ¿no? Comunidad de usuarios, de entusiastas, etcétera, etcétera, etcétera. En la red, es una comunidad de noticias, de usuarios, etcétera, pues, son ellas mismas quienes van subiendo, ¿no? Subiendo cositas de la distro, en este caso, de Debian. Que el siguiente, el siguiente KDE, pues, el subredip de KDE, si quiere estar al día del último de plasma de la comunidad de KDE, aunque ahora uso Cinnamon. Tengo Linux Mint Cinnamon en todas mis distros hasta hace nada. Poco he estado usando Plasma. Y, bueno, Plasma no se puede olvidar. Es uno de los grandes escritorios de Linux, ¿no? Así que me gusta estar informado de lo último de Plasma, de lo último de la comunidad de KDE. Y qué mejor que agregar el, visitar el subredip, ¿no? Subredip.com, barra R, barra KDE. ¿Ok? Si tú eres usuario de Plasma, pues, bueno, aquí tenéis de todo, ¿no? Noticias, bueno, para arriba, para abajo, ¿no? Pues te vas enterando de lo último. Este usuario que dice que está feliz, que 5.18, que si va a salir, que si está en beta, que si no sé qué, que si el wallpaper contra el de Plasma 5.18, etcétera, ¿no? Si te gusta KDE Plasma, debes visitar el subredip, ¿no? Siguiente, Genome. Genome, no podemos olvidar a Genome. Ha sido mi escritorio muchísimos, 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 muchísimos años. Desde Genome 2, luego Genome 3, Genome Cell, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente no uso Genome, ni planes, pero mi respeto hacia Genome es siempre máximo. Y, bueno, yo estoy en Cinnamon ahora, pero debajo de Cinnamon también hay cositas de Genome, ¿no? Hay componentes de Genome. Si eres genomero, si te gusta Genome, si quieres estar informado de lo que sube la comunidad, de lo que comenta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí te entras de muchas cosas, ¿no? Porque la gente sube de todo tipo de noticias que encuentra por ahí, que encuentra por la red, y te puedes entrar de muchísimas cosas sobre Genome. Siguiente, ya salimos un poco fuera de Linus. De Linus hemos dicho que sigo el reddit general de Linus, luego el subreddit general de Linus, Linus Min, Ubuntu, Ars, Debian, KD Plasma, Genome, y ya me salgo fuera del mundillo de Linus. Hay más, ¿no? De vez en cuando, de cabeza, pues a lo mejor OpenSUSE, Fedora, alguna otra más, ¿no? Pero no voy a ponerlas aquí todas. Normalmente las que suelo seguir con más frecuencia son estas, ¿no? Min, Ubuntu, Ars, Debian, Plasma y Genome. Que bueno, que podéis buscar vuestra distro si tiene su reddit, lo buscáis y ya está. También podéis seguirla, ¿no? Si queréis. Ya si me salgo fuera del mundo Linus, pues bueno, este que presentaba ayer, el subreddit de Wallpapers, ¿no? Para fondo de pantalla. Bueno, ya sabéis, reddit.com barra R barra Wallpapers, ¿no? Aquí a diario hay nuevo fondo de pantalla y te puedes hacer con una buena colección. Fijaros este que bonito de la casa. Y bueno, pues te puedes hacer una buena colección de fondo de pantalla. Aquí hay que decirte, cada con el que te guste y que no te guste, pues lo vas pasando y ya está. Siguiente subreddit. Ya sabéis que yo me dedico al podcast, al podcasting, a grabar, al tema de audio, pues evidentemente debo seguir el subreddit de podcasting. reddit.com barra R barra podcasting. Aquí, que parece que están llamando a la puerta. Pues no lo sé, perdona, ¿eh? Para que yo creía, creía que estaban llamando a la puerta. O aquí está alguien arrastrando la mesa, no lo sé. Si están llamando a la puerta, tendrán que volver a llamar para que vente. Bueno, aquí me entero de la última noticia de podcasting que suben los usuarios, ¿no? Hacen también preguntas sobre micrófonos, sobre mesas, sobre sus interfaces, etc. Fijaros este que ha subido su estudio móvil. Qué bonito todo, ¿no? Pues aquí en el coche, con su grabadora, con su micro, con su iPad. Cómo lo tiene montado. Y a mí me gusta ver estas cositas, ¿no? De cómo lo tiene montado. Fijaros aquí si empleo. Es una auténtica maravilla, ¿no? Aquí se mete en su coche y tiene su estudio de grabación ahí. Y luego, pues se va aquí a su casa, a esta mesa, y tiene su estudio ahí. Y bueno, y se monta aquí un estudio de la leche, ¿no? Y bueno, pues también suben cositas sobre micrófonos, preguntas, sobre equipos que le recomienden equipos de grabación, etc. Si tienen dudas, si tienen cualquier cosita, van subiendo aquí al Surreddit Podcasting. Si eres podcasting, si te interesa este mundo, pues ya sabéis que es un sitio muy interesante donde ver cositas, ¿no? El siguiente Surreddit, también ligado con el podcasting, es Podcast Hair. Aquí sube la gente normalmente fotografía de sus equipos, cómo lo tienen, ¿no? De sus configuraciones, ¿no? O de su home studio, ¿no? Fijaros este, que tiene una Rodcaster Pro, un robo de Pong Mi y dos Kudosu. Fijaros qué bonito lo tiene montado, ojalá yo lo tuviera así. Yo tengo aquí una mesa puerca de hace 30 años y un brazo anywhere. Pero fijaros qué bonito tiene este montado todo esto, ¿no? Con su Mac, con su Rodcaster, con su micro, con sus sillitas ahí antiguas. Y bueno, su pequeño estudio de grabación, pues veo aquí uno, dos y tres micrófonos. Pues cuando van a grabar tres, se ponen ahí y bueno, y se lo pasan pipa ahí grabando, ¿no? Vamos bajando, vemos el estudio antes portátil que vimos en el coche. Y bueno, usuarios que suelen subir sus configuraciones, de cómo lo tienen montado sus equipos. Fijaros este, qué cantidad de micrófonos ha comprado anywhere, y la H6 de Zoom, y esto y lo otro, una cosa tremenda. Y este también, ¡buah! ¡Qué maravilla este, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, no voy a seguir diciendo fotos porque la gente que está escuchando el audio, evidentemente, no está viendo las fotos, ¿no? Así que vamos a parar. Ya sabéis, el subreddit de Podcast Hair, reddit.com barra R barra Podcast Hair. Si me acuerdo, dejo los enlaces en la caja de descripción, los enlaces del subreddit. Y el último, pero no menos importante, también ya sabéis que soy usuario de Apple, que tengo Mac Mini, dos iPhone, Airpods, Apple Watch, iPad, etc. Pues debo seguir sí o sí el subreddit de Apple, reddit.com barra R barra Apple. Aquí me entero, pues, como en Linux, pues de todo, los usuarios van comentando, van subiendo, van preguntando sobre el mundo Apple, sobre iPhone, sobre noticias, sobre cositas, ¿no? Por lo mejor, si quieres luego especificar un poquito más, puedes entrar en vez del general, barra Apple, ¿no? Barra Mac OS, barra iPhone, barra iOS, no sé. Vas buscando por ahí, vas jugando a ver si hay subreddit de las distintas cositas, ¿no? Yo normalmente suelo entrar aquí a nivel general y luego ya si me acuerdo, pues, voy entrando, voy especificando, voy filtrando un poquito más. Así que nada más. Esto ha sido mayormente lo que yo suelo visitar aquí en Redi, ¿no? Que sería el general, redi.com. Luego varios subredd, varios subredd del mundo Linux, como Linux General, Linux Mint, Ubuntu, Arch, Debian, KDPlasma, Genome. Luego del fondo de pantalla, Wallpapers. Luego del podcasting general, podcasting. Luego el de gente que muestra sus equipos, sus configuraciones en el mundillo, pues, Podcast Hair. Y luego en el tema de Apple en general, pues, el subreddit de Apple. Y nada más. Si queréis vosotros me podéis dejar en los comentarios del vídeo, en e-box, en speaker, si escucháis el audio. Que si soléis visitar Redi en general o también soléis visitar algún subredd en concreto, pues, yo encantado de conocer vuestros gustos ahí sobre Redi. Y con esto ya me despido. Venga, hasta otro vídeo, hasta otro audio. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, vídeo para YouTube y audio para Salmorejo Geek Podcast. Chao. Chao. Chao.